100 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron separados de sus cargos sin previo aviso. El presidente de este organismo, José Tuárez, denunció que los despidos responden a la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía. Junto a un grupo de trabajadores y ex trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez se presentó a la prensa para denunciar lo que él llama un capricho político que ha dejado corto de recursos a la institución que preside. Hemos recibido un organismo totalmente desfinanciado frente a los dos recortes presupuestarios aplicados a la institución para la gestión del año fiscal 2019. Nos hemos visto en la penosa labor de prescindir del servicio de alrededor de 100 funcionarios. A escala nacional, el Consejo de Participación funciona con 380 empleados. Los que fueron separados en su mayoría tenían contratos ocasionales, nombramientos provisionales y también algunos de nivel jerárquico superior. La notificación les llegó la noche del 31 de julio. Son muchos servidores públicos, son muchas familias que han sido topados por estas malas estrategias. Hoy son 100 compañeros que vamos a estar pendientes de las decisiones que se tome a nivel del Ecuador. Según la información proporcionada por el organismo, actualmente estaría funcionando con un déficit de más de 2 millones de dólares. En este momento el presupuesto es de 8 millones 800, de los cuales ya se ha ejecutado el 58% aproximadamente. Estamos solicitando el día de hoy 983 mil dólares al Ministerio de Finanzas, lo cual nos va a permitir recontratar a estas personas que no se vayan de la institución y que puedan continuar hasta el mes de diciembre. Por eso llamo con respeto al Presidente a la sensibilidad y que ordene al Ministro cuanto antes se asigne el presupuesto al Consejo de Participación Ciudadana. Informo, Carolina Vazante.